Muchas relaciones, tanto familiares como románticas, se han roto durante este 2022. Pero sin lugar a dudas, la que nadie se esperaba, era que Olga Moreno y Rocío Flores rompieran el vínculo que había entre ellas. Rocío Flores fue creciendo de la mano de la fasionista. Ambas iban a todos lados juntas y parecían inseparables. Sin embargo, cuando Olga decidió romper la relación con Antonio David Flores, la amistad entre ellas empezó a apagarse. Durante estos meses, ambas intentaron volver a revivir esa conexión que compartían. Se mostraron juntas en algunos eventos, pero nada va a volver a ser como antes, porque Rocío Flores se siente traicionada por Olga Moreno. El enojo de Ro contra la diseñadora es por su romance con Agustín Etienne. La hija de Antonio David Flores tomó una traición la manera en que Olga Moreno inició su amor con él, representante de ambas, en este contexto, en una reciente entrevista con Ana Rosa Quintana. Olga Moreno afirmó, No es la primera vez que se enfada conmigo. A ella le cuesta digerir las cosas. En verdad nos queremos muchísimo y sé que todo se va a arreglar. A su vez, en esa nota, la empresaria agregó, Llevo un año y pico separada. No he hecho daño a nadie. No estoy haciendo el mal. Además, fue ella la primera que se enteró de que estaba con Agustín, incluso antes que mi familia. Joaquín Pratt aclaró que la idea de Olga Moreno es hacer las paces con Rocío Flores. La ganadora de Supervivientes 2021 cree que Ro debe entender que ella se enamoró, pero que no lo hizo con mala intención. Además, el periodista explicó que Olga Moreno quiere a Rocío Flores como a una hija, y le duele mucho estar distanciada de ella. Por eso, está dispuesta a hacer todo lo necesario para volver a ir de compra juntos. Rocío Flores no tiene ganas de volver a hablar con Olga Moreno Rocío Flores no está para nada de acuerdo con que Olga Moreno haya empezado a salir con Agustín Etienne. Aunque muchas personas le recomiendan que dé el brazo a torcer, la joven no quiere cambiar la idea. En este sentido, Rocío Flores planea su peor revancha. Según Diego Arrabal, volverá con todo el programa de Ana Rosa para poner las cosas claras y confirmar que la relación entre ambas está muy lejos de reconducirse.